El Comité Ejecutivo de la Feria de la Iguala Lempira te invita a presenciar la presentación de la Reina de la Feria Agostina 2024, este sábado 27 de julio, Auditorio Municipal a partir de las 8 de la noche, seguidamente, Gran Cañonazo Bailable, amenizado por Trueno Show de Honduras, La Poderosa Trueno, Disco Móvil, no faltes, estará sensacional.